hola chicos como están mi amigo y están aquí bueno Spiderman de lego pues no compré nada en minifiguras pero es que yo pienso de lego Spiderman de esta pesado en el robot o esta pesado esta cosa de Spiderman Marvel de pues de lego Marvel es de normal en de lego Spiderman pero no compré nada pero compré minifiguras tengo pero mañana este diseño algo en minifiguras pero mañana este diseño pero no lo sé voy a pensar pero déjame a ver los comentarios por favor youtube por favor tome like su capisola tu clic en cuanto a tu pequero youtube tu pequeras bueno youtube te veo mañana bye digo bye adiós